nos recuerda nuestras raíces y nos hace vibrar, sentir a México en nuestros corazones. En 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, al frente de un reducido ejército conformado por indígenas, en un día como hoy, se levantó en armas contra la dominación española, al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! y ¡Fuera los invasores! Así inició la lucha de nuestra independencia nacional. En estos momentos, el ciudadano, presidente municipal, doctor José Walter Valenzuela Acosta, acompañado de autoridades civiles, militares, hacen acto de presencia en el balcón presidencial para dar inicio a esta ceremonia del 211 aniversario del tradicional grito de independencia. Invitamos a las autoridades para que nos acompañen, hagan acto precisamente de presencia en este balcón presidencial. Presiden este importante evento. Queremos agradecer nuevamente a quienes tienen la amabilidad de acompañarnos en este importante evento y nuevamente reconocemos el trabajo de los diferentes medios de comunicación que se han sumado aquí precisamente para la transmisión del grito de independencia. Queremos destacar la presencia del presidente municipal de Comandú, doctor José Walter Valenzuela Acosta. Bienvenido, señor presidente. De igual manera, agradecer la presencia de la maestra Claudia González Armenta, presidenta honoraria de DIF municipal. Destacamos la presencia del ciudadano coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Rubén Olivares Robles, comandante del 17 Regimiento de Caballería Motorizado. Queremos también destacar la presencia del licenciado Jesús Martínez Alonso, secretario general del Ayuntamiento de Comandú. Nos acompaña la licenciada Miriam Patricia Berber Olguín, síndico municipal. Bienvenida. Miembros del honorable Cabildo, que también están presentes, a quienes agradecemos que lo hagan, porque es un evento de talla y de carácter nacional. Es un evento cívico que viene marcado en el calendario cívico nacional y que se está efectuando simultáneamente en todo el país. Primer regidor, Rosendo Osuna Chávez. Segunda regidora, María Concepción Magaña Martínez. Gracias. Tercer regidor, ingeniero, Edgar Gerardo García Pérez. Cuarta regidora, Claudia Zoraida Ceja de Dios. Quinto regidor, Genaro Javier Rodríguez Oxejo. Séptimo regidor, maestro en ciencias, Francisco Alejandro García Berber. Agradecemos a la octava regidora, María del Carmen Nieblas Mesa. Al noveno regidor, profesor José Luis García Rosas. Son los miembros del Honorable Cabildo, que está por demás decir a ustedes que es ya la última participación en este tipo de eventos de este Ayuntamiento de Comondú. Bien, vamos a invitar a los presentes a rendir honores a nuestra bandera nacional. Bien, vamos a invitar a los presentes a rendir honores a nuestra bandera nacional. ¡Gracias! 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 En estos momentos, la escolta del 17 Regimiento de Caballería Motorizado va a tomar las escaleras que conducen a la planta alta del Palacio Municipal para entregar la bandera a nuestro alcalde. Gracias por ver el video. En estos momentos, el ciudadano Presidente Municipal, Doctor José Walter Valenzuela Acosta, ha recibido la bandera nacional. Sale al balcón a vitorear a los héroes que nos dieron patria y libertad. Atención todos, firmes, ya. ¡Viva! ¡Estefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! De esta manera, el alcalde ha vitoreado a nuestros héroes mexicanos. Invitamos a los presentes a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. El alcalde ha vitoreado al alcalde ha vitoreado a nuestros héroes mexicanos. El alcalde ha vitoreado a nuestros héroes mexicanos. Y repite en sus centros de piedra, al solor y el rey del mar. Y repite en sus centros de piedra, al solor y el rey del mar. Sin la patria tu sienes llorido, en la paz el cantante divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios es mi Dios. Hacia usar el mensaje enemigo, profanar con su planta cruzada, y en su patria querida desea, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. Mexicana, la salita de tierra, en la sega cristal, y en el rey del mar. Y repite en sus centros de piedra, al solor y el rey del mar. Y repite en sus centros de piedra, al solor y el rey del mar. A continuación, retiro de nuestra bandera nacional. Atención. Saludar. Ya. En estos momentos, el presidente municipal hace entrega de nuestro lábaro patrio a la escolta del 17 Regimiento de Caballería Motorizada, quienes posteriormente saldrán a la esplanada de la Plaza de Armas Ignacio Zaragoza. Y agradecemos a todos ustedes su presencia. Gracias. 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 ¡Volta! 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 En el calendario que precisamente todos los mexicanos estamos siguiendo el día de hoy, 15 de septiembre. Es un evento sin mayor protocolo, estimados asistentes, precisamente las autoridades de salud así nos lo han solicitado. Nosotros cumplimos con la disposición sanitaria y agradecemos su amable presencia. A los medios de comunicación nuestro reconocimiento y de veras que agradecemos su presencia. A todos ustedes, a las autoridades que están presentes en el balcón presidencial, también le decimos muy buenas noches. Igual a ustedes, gracias por su presencia. Hasta la próxima. ¡Volta! 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 México